Para lograr ser un hombre más atractivo, hay que hacer cambios para mejorar tu apariencia. Por ejemplo, número uno, hielo en las mañanas. En las mañanas amanecemos hinchados, inflamados. Para tener un rostro desinflamado, sin ojeras, sin bolsas, más definido, debemos de ayudarlo con hielo. Tienes dos maneras de hacerlo. Uno es pasando un cubo de hielo sobre tu rostro de manera que no dures mucho tiempo, solamente lo vas frotando y lo vas frotando en círculos, hacia afuera. No lo mantengas en una sola parte de tu rostro porque puedes quemar tu piel, pero sí en modos circulares, de un ligero masaje como que hacia afuera, para así lograr descongestionar toda esta parte de tu rostro y al mismo tiempo desinflamarla. Lo vas a estar haciendo y vas a dejar descansar tu rostro entre cada una de estas aplicaciones que haces del hielo y lo vas a hacer de tres a cinco veces. Y la otra forma es meter tu rostro en un agua fría con hielo. Ahí lo mantienes por unos cuantos segundos, sacas tu rostro, lo vuelves a meter, sacas tu rostro y lo vuelves a meter. Esto ayudará a mejorar la circulación de la sangre en tu rostro y al mismo tiempo desinflamarlo para que así tengas un rostro más definido y desinflamado más rápido. Número dos es que cambia el agua con el que te bañas. El agua con el que nos estamos bañando puede estar causando problemas en nuestro cabello y en nuestra piel, logrando que nuestra apariencia no se vea nada bien. Coloca un filtro sobre la ducha de tu regadera. De esta forma toda la suciedad que puede venir en el agua se quedará atrapada ahí y no llegará a tu cabello o a tu piel. Lo que podría estarte provocando acné en algunas ocasiones o el cabello seco, incluso hasta caspa. Número tres es aplica el perfume en las zonas clave. Las muñecas, el cuello detrás de las orejas son las zonas específicas y claves que debes de estar aplicando tu perfume para mejorar tu atractivo y la duración de tu perfume en ti. Si eres de los que aplicas tu perfume solamente en tu ropa, estás desperdiciando una gran oportunidad para que tu perfume te dure por mucho más tiempo y al mismo tiempo estás desperdiciando perfume. Ya que tu perfume se debe de adaptar a tu cuerpo, a tu pH, a tu piel, para poder hacerlo propio y único. Y al aplicarlo sobre tu piel también puedes llegar a extender el tiempo de duración de tu perfume. Número cuatro es realiza cortes de cabello de manera frecuente. Realízate tus cortes de cabello de manera frecuente y constante. En teoría cada 14 días deberías estar yendo con tu barbero para refrescar tu corte de cabello, para recortarte el cabello. De esta manera lograrás mantener una buena imagen, limpio y no desaliñado o descuidado. Como tiempo máximo tienes hasta 20 días para realizar un nuevo corte de cabello. Ya que después de ese tiempo tu peinado ya no se podrá lograr, ya no te vas a poder peinar bien, tú te verás desaliñado, sucio, tu cabello estará como muy grande, ya muy largo y tú ya no lucirás bien. Así que debes de cuidar tu apariencia con tu cabello también. Y número cinco, plancha tu ropa. Si eres de los que sale de casa todo arrugado, que no planchó su ropa, o sin preocuparte por cómo luce tu ropa, y crees que al ponértela se le van a quitar las arrugas, estás en un gran error y arruinando tu apariencia. Llevar tu ropa limpia, oliendo a limpio y desarrugada, puede llegar a mejorar hasta un 50% tu apariencia y verte mucho mejor. Y por el contrario, si no llevas limpia ni tampoco planchada tu ropa, pues este 50% se resta, entonces estarías llevando menos 50%. Y si la llevas limpia y planchada tu ropa, así las demás personas van a poder tener una mejor impresión sobre ti. Y en algunos casos podrían llegar a tratarte mejor solamente porque te ves más limpio y con ropa planchada y ordenado. Así que nunca salgas de tu casa sin tu ropa planchada. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así tú sepas exactamente cómo mejorar tu apariencia y verte y lucirte mucho mejor. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí ya te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir a mejorar tu apariencia. Y ya sabes que si de mejorar tu apariencia se trata el shampoo y el acondicionador, el muchachón te van a ayudar a mejorar muchísimo más tu cabello porque el shampoo lo va a ayudar a fortalecer, a suavizar y a hidratar. Y el acondicionador te ayudará a hidratarlo, suavizarlo, darle un brillo natural increíble. Y para complementar tu cuidado y tu rutina de tu apariencia, el tónico capilar te va a ayudar a fortalecer tu cabello para que no se te caiga, se te caiga menos cabello, hacer crecer más tu cabello, desenredarlo y al mismo tiempo humectarlo y protegerlo. Y el serum capilar, la fórmula, el muchachón, te va a ayudar a hidratar, suavizar, desenredar tu cabello, proteger las puntas de tu cabello y al mismo tiempo contiene protector de calor. Así que puedes estar utilizándolo para salir al sol sin tener el miedo que se te va a quemar o secar tu cabello o si eres de los que utiliza planchas o secadoras, también lo puedes llegar a utilizar. Consigue este kit, el muchachón, con 10% de descuento, donde te incluye el shampoo, el acondicionador, el serum y el tónico capilar con envío gratis en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y si te llevas el kit, el muchachón, te llevas 10% de descuento y envío gratis. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y darle like a este video para saber que te gustan todas estas técnicas de cómo lucir mucho mejor. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya estás aplicando alguna de estas técnicas que te acabo de compartir. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.